...bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches... ...la verdad es que el otro día, ayer domingo, vimos un partidazo... ...vimos un partido, sobre todo lleno de emoción... ...luego tácticamente los canalizan y tal, dirán vaya desastre... ...vaya correr calle y vaya partido... ...el Granada levanta un 3 a 0 al descanso y eso es, si no un milagro... ...de lo que es algo, nada habitual en el mundo del fútbol... ...sobre todo en equipos modestos, marcar tres goles a la contra... ...de un 3 a 0 prácticamente aplastante... ...que difícilmente no se cierran los partidos... ...con ese resultado tan apabullante... ...bueno, vamos a comenzar a analizar cómo es la situación del Granada... ...es fuerte ese empate, valioso que de duda cabe... ...que consiguió ayer en el juego de Mediterráneo... ...ante la Unión Deportiva... ...Almería, luego también veremos, porque ha sido un fin de semana... ...solo regular, el empate es bueno, lógicamente para el Granada... ...aunque insuficiente para salir... ...del descenso y analizaremos luego... ...cómo ha sido el... ...la nueva derrota del COVID-19 en Granada en casa... ...frente al Girona, en Girona... ...queréndoso, nada más y nada menos que 102 puntos... ...en el Palacio de Deportes, ha sido un mal fin de semana... ...porque también el recreativo ha perdido en Córdoba 3 a 0... ...un resultado muy contundente... ...a favor del equipo local, que evidentemente... ...es un claro candidato a volver al fútbol profesional... ...y también derrota del femenino que perdía en casa... ...frente al Eibar, perdido en los Cármenes... ...frente al conjunto Eibarres... ...un también recién ascendido de la categoría a la categoría... ...por lo tanto, el fin de semana no ha sido bueno, mucho menos... ...algo vamos a comenzar a analizar a partir de ya... ...a partir de este momento, de la mano de los nuevos Hyundai... ...del grupo Sport, de Sport Automotion... ...los Hyundai, que tenemos ahí para poderlos ver... ...en la Avenida Andalucía... ...de los amigos de Entadeg, una firma siempre 100% granadina... ...que nos acompaña con nuestra mejor sonrisa... ...vamos a ver el nuevo Ford Mustang... ...de Mica Motor, también aquí, muy cerca de donde se encuentra... ...la instalación de TG7, en la Avenida Andalucía... ...vamos a darnos una vuelta con el amigo Paco Grande... ...para ver su fenomenal inmobiliaria, para comprar... ...para poder vender su propiedad, claro que sí... ...y nos damos una vuelta también por la magnífica repostería... ...de Puerta Avenida y sus salones, sus locales... ...que tiene en la ciudad y en todo el cinturón de la capital... ...vamos a verlo rápidamente... ...y luego también nos damos una vuelta por la Fiorentina... ...la Fiorentina ya presenta la Fiorentina Kids... ...es todo un mundo de ilusión para sus hijos... ...para sus hijas, y ahora ya la Fiorentina puede comenzar... ...a preparar, a reservar sus comuniones... ...vamos a hacer la pausa y arrancamos de inmediato. En Hyundai te llevamos del presente al futuro... ...de la seguridad de la conducción asistida... ...al progreso de la robótica. Hyundai potencia tu mundo. Gama Ioniq 100% eléctrica. Elige conducir el coche del año en el mundo. Dentaden todos tus dientes fijos con implantes en sólo 24 horas... ...a un precio inigualable mediante la técnica All-On-For... ...rehabilitación completa de arcada con implantes y prótesis de carga inmediata... ...tratamiento garantizado por escrito y precio cerrado todo incluido... ...oferta válida sólo durante este mes... ...4.990 euros por arcada y opción de financiación hasta 36 meses sin intereses. Dentaden, tus clínicas granadinas de confianza. Dentaden, 100% granadinos. Continúa hacia adelante. No sigas a la multitud. Solo conduce. Llegaste a tu destino. Estás en casa. Cuando una familia decide comprar o vender su vivienda... ...está ante la operación económica más importante de su vida. En esto yo le ofrezco una inmobiliaria con más de 35 años de experiencia. Nos basamos en la legalidad, profesionalidad y confianza de nuestros clientes. A esto le añadimos nuestros valores familiares, cristianos... ...y por supuesto nuestro amor por Granada. Les espero. Que haya la Mar 29, su casa. La alta repostería granadina, la de siempre, la encontrarás en Puerta Bernina... ...en cualquiera de nuestros establecimientos repartidos por toda Granada. Para una buena degustación, Puerta Bernina es tu mejor opción... ...porque de nuestro obrador salen productos de exquisito sabor. Expertos profesionales trabajan para conseguir lo mejor de nuestra repostería. Puerta Bernina. Sobran las palabras. La Fiorentina ha creado Fiorentina Kids, un lugar especial para ti y tus hijos. Aquí los papás podréis disfrutar de un exquisito almuerzo... ...y vuestros hijos se lo pasarán en grande en el parque que les hemos creado... ...con un gran castillo hinchable interior. Personajes de animación, talleres y mil juegos... ...puestos a disposición de tu hijo bajo la supervisión de nuestras monitoras. Ven a conocer nuestra Fiorentina Kids y si te gusta, ya sabes dónde celebrar el próximo cumpleaños de tu hijo. Restaurante Pizzería La Fiorentina. Un lugar especial para toda la familia. Vamos rápidamente al programa. Tengo por aquí a Manolo Olina. ¿Cómo estás, Manolo? Don Miguel Ángel Castillo. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy bien, buenas noches. Pepe Parejo. Pepe, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí. Y Don Ismael López. ¿Cómo estás, Don Ismael? Noches a todos. Bueno, que alguien me cuente qué pasó ayer en Almería. ¿Quién tomó la palabra? Miguel Ángel. No sé si alguien tiene alguna pola mágica o algo. Lo que sí es cierto es que, bueno, que el partido hoy nos llevamos un punto de seis o siete minutos que fueron catastróficos. Ha dicho Paco López, te voy a preguntar por esto si está de acuerdo o no está de acuerdo. Ha dicho Paco López en rueda de prensa, bueno, dijo ayer, una vez finalizada el partido, que el ganador dominó abiertamente durante los 85 minutos y que en siete u ocho malos minutos se le fue el partido y cayeron goleados. Seguramente hoy vamos a tener varias vertientes importantes. La que sí digo es que es cierto que en seis o siete minutos fuimos demasiado... Nos sacaron del partido. Cuando te colocan 3-0, un descanso, Miguel, estás fuera del partido. En un partido en el que más o menos estábamos dominando, en un partido que más o menos teníamos ocasión, en un partido en el que, bueno, parecía que teníamos un poco el dominio en seis o siete minutos, pero creo que es la clave un poco de lo que le está pasando al equipo. Y precisamente un equipo que juega todos los partidos en una ida y vuelta, en unos partidos muy abiertos, y que eso además es una de las cosas que le gusta a Paco López, pues creo que vamos a tener esa doble vertiente. Es que, Paco, si no sabemos y no tenemos defensas rápidas como jugamos en zona alta y hacemos que, teniendo jugadores como Luis Suárez, tengamos los centrales lentos y metemos 40 metros a la portería. Y Ramazzani ese que también va... Efectivamente. Entonces, claro, es muy complicado. El mejor refuerzo de Granada fue cuando ellos quitaron a Ramazzani. Hombre, es que fue maravilloso. Yo el cambio me pareció maravilloso. Vamos, aquí tenemos, y para dar nuestras opiniones todas respetables, pero y con de esto, pero vamos... Esa fue fantástica. Se cubrió de gloria al Sarteste, se cubrió de gloria quitando a Ramazzani, que es el mejor de ellos, con mucha diferencia, con permiso de Luis Suárez, que vaya dos asistencias de hoy y sobre todo que es como nuestro Bayern, o sea, qué manera de acelerar, qué manera de desequilibrar el partido. La gente que tiene esta capacidad y no sé qué es lo que lo iluminaría, dio el partido de Porto, en fin. Por eso es interino y por eso no es reconocido y por eso... Pero el iluminado, los iluminados, son los dueños de la pasta. Es decir, cuando ellos deciden, se ventilan a Vicente Moreno, oye, Pastuni, Petrodola, y todo lo que tú quieras. Si te cargas a Vicente Moreno, deberías de tener... Pero el recambio. El recambio. Ahora pone al entrenador de tercera, una persona magnífica con todo el interés del mundo, pero Vicente Moreno con el 3-0 no pierde ese partido. Ese partido lo pierde o lo empata el Almería, pierde dos puntos exclusivamente porque no... Y tuvo a punto de perder el otro. Y tuvo a punto de perder el punto también. El partido fue una locura total. Fue divertido para el espectador, ¿verdad? Muy divertido. Es lo que decía antes, Pedro. Cuando te vas con 3-0, tú ya piensas que el partido ya está solucionado. Te meten en medio tiempo con 3-0. ¿Cómo sale la segunda parte? Sabiendo que nos jugamos un montón de cosas porque jugamos contra uno de nuestra liga. Este sí que es de nuestra liga. Al final, ¿qué ocurre? Que te queda en un empate que ni para uno ni para otro porque no nos saca matemáticamente. Pero Granada y los granadanitas se vinieron con un sabor de boca fantástico. Cuando te salió contra 0, Pepe, están a punto de voltearte el partido, ¿es un problema de entrenador? Siempre es un problema de entrenador y más en este caso. Ahora, lo que ni la afición de Granada ni nosotros nos podemos olvidar es que son 38 partidos de liga. No perdiendo ninguno de los 38 partidos, es decir, empatando los 38... Bueno, son menos, Pepe, porque hay seis que difícilmente los va a ganar, especialmente cuatro. Los dos del Madrid y los dos del Barcelona. No, pero te quiero decir que... Yo lo que pongo un equipo de abajo, no, Miguel Ángel, son 34. Si yo lo que quiero decir es que empatando todos los partidos, todavía no te salvas. No nos salvamos. Todavía no te salvas. Es decir, lo normal es que esté por 40, 41, es decir, con 38 puntos. Depende de la temporada. Entonces, si ahora nos vamos a acostumbrar, el empatito con el Betis, que también deberíamos de comentar algo del Betis, del partido del Betis, que tiene mucho comentario. Empatamos en Almería y nos sentimos felices porque íbamos perdiendo 3-0. Pero es que ese partido en condiciones normales teníamos que haberlo ganado. Es que una vez más, y cuando puedas, por favor, pregúntale al señor gerente del Granada Club de Fútbol, que le pregunte a su director deportivo si no van a fichar a ningún central. Aficionados, tenemos la peor defensa de la categoría, tenemos los peores centrales. Y luego hay otra cuestión muy importante. Es que además de tener malas individualidades, observad los goles, es que tenemos un mal posicionamiento táctico-defensivo. Es que Paco López no sitúa bien a los defensas. Aunque, tío, ya no son tres fallos individuales. Los defensas ya se sitúan solo. El que no se sepa situar ya, entonces que se vaya para su casa. Miguel Ángel, un día de estos vamos a obsequiar a nuestros espectadores, el magnífico realizador que tenemos ahí, que nos haga una recopilación de todos los goles que ha recibido el Granada. Y la afición que vea lo que yo estoy diciendo. A mí lo que me sorprendió, de alguna forma, es que Luis Suárez, que ya fue jugador del Granada, que lo conocemos, que sabemos, me imagino que se preparan los partidos y te dicen qué jugador puede tener estas características y la gente que va a jugar tiene que estar un poquito pendiente de eso, que no haga tres goles ese jugador. Pero bueno, ante esas asistencias, ese cambio de ritmo que tiene, y lo conocemos, Luis Suárez, rápido, más que nuestra defensa. Pero probablemente el Ramachani ese no veas, que también es como Brian, es decir, para Brian, es que para Brian hay que ser... Estoy totalmente de acuerdo, pero para que llegue esos dos goles con esas dos actuaciones que estás haciendo, tienes que ver. El error individual de un pau, como lo haces, el error individual de puertas, el error individual de Sergio de un saque de banda. O sea, estamos hablando de unos errores muy gordos. ¿Qué va a hacer Paco López con esto? Lo que sí puede hacer es entender que, entendiendo que tienes problemas, en la defensa, que estoy totalmente de acuerdo, Ricard quiere hacer un extremo más y tal, los dos centrales, no coge todavía cuáles son las parejas de centrales. Y ahora mismo el mejor central de todos es Torrente, con dos años de inhabilitado prácticamente, de inactividad, y es el mejor central que tiene ahora mismo. Ignasi, el año pasado, muy bien, este año muy mal. O sea, lo que está claro que todavía es la pareja de centrales... Estás jugando con perfiles cambiados y tal, no es fácil para él. Pero bueno, será por alguna razón que estés jugando por perfiles cambiados. Pero, por ejemplo, ayer Carlos Neva un poco mejor. A lo que voy, si tenemos esos problemas, no puede jugar, como estoy hablando, con 40 metros fuera de tu portería. Vente un poquito atrás e intenta tú salir a la contra. O sea, haz un tipo de estrategia, señor míster, acorde con lo que tenemos. Ahora sí puede salir a la contra. Con Usuri cuando está, con Brian cuando está. Correctamente. Tiene para Bolle... Que es lo que estaba diciendo antes, Pepe, ¿no? La semana pasada contra el Betis nos sacamos a Brian, que es el jugador más determinante que tenemos. Pues no tiene sentido ninguno de eso. No lo terminamos de entender nadie, ¿no? ¿Alguien lo entiende? No, nadie, nadie. Pero por eso digo que la gestión de equipo es verdad que el año pasado le sacó bastante fruto, pero aquí necesitamos más. Porque lo que estamos ahora mismo es que somos... Es que tenemos 13 goles a favor. Paco dice... Yo no soy nadie, de luego, para recomendarle a Paco lo que tiene que hacer. Faltaría más. Y ni mucho menos cómo tiene que administrar el juego, ni situar a sus jugadores, ni siquiera a quién alinear. Pero sí le recomendaría una cosa. Es decir, él, cuando se le pregunta por Brian Zaragoza, habitualmente al antenado dice... Oye, no me preguntáis con nadie en particular, porque a mis jugadores, individualmente, no me gusta hablar. Pero sí, si le achaca a Brian Zaragoza que no defienda. Es que igual hay que decirle a otros jugadores que alinean de primera hora que si defienden o no defienden. Es decir, es que los que no defienden son gente que no aportan absolutamente nada arriba y que tampoco defienden, que no aportan nada al equipo. Mira, yo le pido a Pepe muchas veces mesura, pero estoy por dejarlo hablar. En esta ocasión estoy por dejarlo hablar. Yo también estoy... Pero eso sí, a los 30 segundos, Pepe, o te tapo el micro o como en los de estos te lo bajan para abajo y ya no puedes hablar más. Es que no... No, yo creo que esto sí es verdad. Yo lo decía el año pasado, así abiertamente, cuando salía a rato y veía lo que veía. O sea, este chico, si no se han dado cuenta que es una próxima estrella y por supuesto el mejor del Granada, que este chico en un Granada, con las necesidades que tenemos, debe de jugar cada vez que él pueda, hasta cuando él pueda, hasta que se canse porque necesita todavía coger ritmo de partido. Es que es capaz de cambiar el signo del partido él solo. Totalmente. Y lo hizo el otro día él solo con un equipo que va perdiendo. Es que la aportación de Brian Zaragoza en los 13 goles de Granada prácticamente es el 70%, el 80%, por lo cual es bestial. Pero a lo que voy con respecto a eso, precisamente, es que llevamos 21 en contra. Entonces, esto está muy claro, ¿no? La estadística, por desgracia, ahí canta, ¿no? Y canta totalmente. Entonces, cuando tú vas a Almería, que es tu liga, y te meten tres, pues el partido se hace muy complicado. Y la liga más. Hecho un podio, pues lógicamente ese podio lo hubiera hecho un niño, una niña de tres años, ¿no? Visto lo visto, el podio es facilísimo. Y el podio que hemos hecho esta semana es el siguiente. Es un podio un poco asimétrico, un poco atípico, ¿no? Porque, sobre todo, para marcar la diferencia entre un señor que es, en este momento, el Granada, se llama Brian Zaragoza. Con respeto a los demás, ¿eh? Porque en el fútbol juegan 11 jugadores, no solamente uno. Pero Brian es todo. Es decir, Brian es el desequilibrio, Brian es la brillante, a Brian le hacen penaltis, lo es todo en este Granada. Y luego, es verdad, que hubo tres jugadores que estuvieron bien, que estuvieron bien, que además anotaron goles, ¿no? Por eso lo destaco en el bronce. Yo creo que a nivel plata no llegó nadie. Pero a nivel bronce, sí. Me gustó mucho el partido de Gonzalo Villar. Creo que Gonzalo Villar, con continuidad, puede aportar muchas cosas. Recibió un penalti que hubiera podido ser antes, si no hubiera fallado el penalti de Antonio Puertas. El descuento anterior, del 3-0. Enricard Sánchez creo que hizo un buen partido y además se adornó con un buen gol. La verdad es que acabó de meter por completo al equipo en el partido. Y luego Uzuní por un buen gol, la verdad. Estuvo muy bien en esa prolongación. Con rapidez, estuvo vivo. Rápido y acertado en la finalización. Yo creía que el balón se le iba a la grada, las cosas como se dio. Oye, ¿saben lo que hemos comentado? Esa jugada de Uzuní, él siempre la ha intentado finalizar delante del portero para que saliera el portero y picársela y tal. Afortunadamente, el físico se ve que no le acompañaba por el calor, por lo que fuese, y le pegó un leñazo maravilloso. Sin mucha fuerza, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien colocado. Estaba colocado perfectamente. Y perfectamente a donde quería jugar. Con la zurda. A mí no me ha gustado mucho la incorporación. La mejor noticia es que se ha estrenado como goleador, porque ya tenemos el año pasado. ¿Me ha dejado alguien fuera del podio en mi granje? Sí, a mí me gustó mucho la aportación de Boyer, porque aunque no está marcando, pero creo que es un delantero que está haciendo... Está jugando muy bien. Boyer detrás de Brian es el otro destacado cada partido. Totalmente. Contra el Vedi. Están jugando muy bien. De hecho, la jugada, el gol de Ricard, creo que es claramente un desmarque de él, que aparece ahí... Hubiera sido la plata, ¿no? Para ti la plata... Sí, a mí hubiera sido la plata. Y seguramente voy a decir una... La plata no ha llevado nadie. Bueno, clarísimamente Brian por delante, los demás, aceptable. Yo a Gonzalo le espero más cosas, pero apunta buenas cosas. Y Álvaro a mí me gustó también. Pero sobre todo a mí que me gustó mucho el vao. Álvaro estuvo bien. Tiene detalles. A mí un vao me parece que le falta... Pero más como delantero que como defensa. No, es que ya lo que debe ir pensando Paco López es que en lugar de poner a puertas por delante de Carlos Neva, el que debe de jugar por delante de Carlos Neva es Fernández. De hecho, lo hizo como solución en esto, por ejemplo, fijaros... Esto más también ha tenido puertas, me gusta. Yo creo que es un jugador que tiene que recuperar el Granada para su delantera. Sí, pero tiene que... Hay que recuperarlo. Aún no está nada recuperando. Pero hay que recuperarlo. Eso es, eso es. Yo lo que también pienso es que, dada la circunstancia de esa defensa que tenemos tan débil, es que sobre todo plantear estratégicamente a los partidos, sobre todo los que jugamos fuera de casa, jugar un poquito más arropado. No irnos con la ventolera de... Y Antonio defiende bien habitualmente. Antonio Puerta defiende bien. Es de los jugadores de arriba que defienden a los jugadores. Tenemos que ayudarnos en el grupo. No estamos bien en defensa. Tenemos que agruparnos un poquitísimo. Toma dos objetivos muy complicados, Manolo. Dónde te cuenta del calendario. Es decir, vamos a echar un vistazo a la tabla. Ahora escucharemos a Paco López. Vamos a echar un vistazo a la tabla clasificatoria. Oye, Pedro, si me permitís, en el 2 podíamos poner a la China también. Porque a día 2 de octubre estamos a 2, ¿verdad? A la presidenta de la China. Os adelanto una cosa. Ha sido tan ineficaz para renovar a Samu y hacer las cosas bien medianamente como es extraordinaria para vender. Acordaros, y me juego mi credibilidad y algo más, Brian Zargoza estará vendido antes del 31 de junio. Tiene clasura de recepción. Tiene clasura de recepción, lo tiene fácil y barato. Pero esta es lo que quiere... Lo que quiere es pasta. A nosotros nos duele el granado en el corazón. A ella le duele, a ella y a toda su jerca esa que lleva, en el bolsillo. Esa es la puñetera, ¿verdad? Bueno, eh... ¿Dónde íbamos? Vamos a echar exactamente la tabla clasificatoria. Os digo, se está jugando a esta hora, recelta las palmas. Es decir, que pase lo que pase, la permanencia va a estar como mínimo un punto por encima si se produce el empate entre ellos o dos, en caso de que se produzca la victoria de uno de los dos equipos. El problema de la primera división es que cuando quieras salir te viene un Madrid en Barcelona, que es lo que tenemos el próximo domingo. Y luego la siguiente salida a Pamplona contra Rasuna, que es un equipo durísimo. Muy duro. Y sobre todo en casa, en el Sálar. Partido muy complicado. Y a ver cuál marcamos como partido blandito, porque los blanditos que podían hacer ayer y casi nos vapulean, casi nos vapulean, por suerte la cosa remontó. Esta es la primera. Esta es la primera, exactamente. La maravillosa. Es que resulta que esto, este partido blandito era el Almería, un partido blandito era las palmas, un partido blandito... Yo dije el año pasado, que probablemente muchos dijeran, pero bueno, este no termina esta fila, que muchas veces este tanto interés en subir, en subir... El año pasado el Granada no vio ni una sola vez perder a su equipo en los Carmen y disfrutó como un inhalo. Encima terminó en fiesta con Asensio. Pero eso no es justo tampoco. Pero te voy a decir, que tampoco es para regarse las vestiduras. La segunda división es una división muy bonita, no quiere decir que con ello esté animando a nadie. Efectivamente. A mí lo que me preocupa... No hay que regarse las vestiduras tampoco. A mí lo que me preocupa de esto es que vamos a estar todos los días de ascenso, que no se asciende, que no se prepare. En un ascenso de segunda a primera división, que no se prepare lo suficiente para competir. Ahora, después compites y desciendes, me parece bien. Pero lo que nos está ocurriendo ahora es que no estamos compitiendo. Es muy difícil porque, uno, conlleva mucho dinero, que eso lo podemos discutir. No estoy de acuerdo con eso. Que hemos jugado a Europa League con un equipo y una plantilla que no costaba ni esto. Lo que tú llamas competir y prepararse se llama buenos jugadores, calidad del jugador. Y tienen que querer venir a un equipo recién ascendido, con el cartel de posible o futurible descenso, y encontrar a esos jugadores que quieran venir y que el Granada lo pueda pagar. Entonces, es que no es tan fácil. Vamos allá con el técnico del Granada. Durante 85 hemos podido ser muy superiores en el juego y que siete minutos malos de la primera parte, sobre todo a raíz del 1-0, que nos penalice tanto. O sea, es increíble. Es increíble esto. Que nos haya penalizado tanto y, bueno, pero el equipo vuelve a tirar de... Pues mira, de nuestro lema, de la eterna lucha. No va a dejar de pelear nunca mientras esté yo aquí. Además, hemos apelado en el descanso a toda esta gente que ha venido, que son de 10, por ellos. Teníamos que seguir dando la cara y a pesar del 3-0, yo les he dicho, en el descanso, aquí íbamos 3-0, pero perfectamente, si quitas esos siete minutos, yo creo que podría haber sido 0-3. En vez de 3-0, 0-3. Pero, sin embargo, esto es del fútbol. Nos siguen penalizando muchísimo los errores nuestros, que los tenemos, pero nos siguen penalizando mucho y tenemos que hacer muchísimo, generar muchísimo, porque es todo lo que hemos hecho para poder ganar un partido. pero no nos vamos a rendir y el equipo se nota que está vivo, que cree, que tiene fe, que cree en lo que hace, que cree en el trabajo, que pese a un 3-0 en este campo, con el calor, la temperatura que hacía, bueno, pues hacerlo, lo que ha hecho es también para tenerlo en cuenta, que el equipo ha estado sensacional. Y el vestuario, pues está, fíjate que al final podríamos haber perdido en el poste de Arribas y podríamos haber ganado con el poste de Álvaro. El fútbol, pues está con ese... Después de... Si haces el análisis y después de irte 3-0, pues te puedes ir satisfecho porque has empatado y has hecho una gran segunda parte. Pero, por otro lado, piensas y crees, y el vestuario es lo que cree, que ha merecido mucho más. Bueno, al final, yo creo que el equipo ha demostrado que tiene ganas, que tiene compromiso con esto, y que tenemos que seguir luchando, mejorando, porque no volver a repetir errores que ya se han repetido más de una vez y sacar esto adelante. Bueno, al final, yo creo que nos hemos juntado, hemos ido a una, teníamos claro el objetivo, que era remontar. Al final, pues bueno, nos vamos con un empate, con un sabor agridulce, porque hemos podido ganar y yo creo que me quedo con el trabajo, súper orgulloso de todo el equipo y todos juntos siempre. La afición es espectacular. Parecía que estábamos en casa, una vez más, increíble, en los momentos malos, en los momentos buenos, siempre nos están apoyando. Agradecer a todos los que os habéis desplazado y a los que nos habéis visto desde casa, que seguro que nos apoyáis todos los días, pues muchas gracias también. Bueno, varias cosas a destacar, creo que se destaca el alma del equipo, lo anunciamos hasta el final, son los partidos que te dan vida, porque creo que no merecíamos ni de coña irnos al partido de hoy. 3-0, creo que ha sido algo que tenemos que corregir y tenemos que mirarnos dentro y espabilar, porque no puede pasar. Pero después el equipo ha sacado la casta, el coraje, ha sacado lo que no puedo decir y creo que merecíamos, hemos merecido casi llevárnoslo al final, una pena, pero bueno, al final hay que quedarnos con el esfuerzo. Creo que este año varias veces ya no sabemos. En la próxima jornada, les recuerdo, domingo 9 de la noche, Granada de Fútbol, Fútbol Club Barcelona. Es un partido súper atractivo, a las 5 de la tarde tendremos el partido en el Palacio de Deportes entre Cobirán, Granada, Basconia y a las 9 de la noche, Fútbol Club Barcelona, que visita a los cármenes para jugar contra el Granada, lo que pasa es que es muy bonito tener a mucha gente en la superior categoría, pero más luego mantener esa categoría que todo el mundo la mantenga, y eso van a ser ya otros López. El recreativo de Granada jugó en un gran escenario, el Arcángel de Córdoba. Ante un equipo de Primera Federación, bien es cierto, pero el Córdoba tiene nivel. Me cuenta que estuvo toda la plana mayor de Granada, incluida la presidenta, en el palco del estadio del Arcángel, allí un directivo general que vivió las grandes mieles del Granada europeo, aquí en la ciudad, como es Antonio Fernández Monterrubio, que es el director general del Córdoba, y el Córdoba que se hizo con el partido por tres goles a cero. Vamos a ver el resumen de ese encuentro rápidamente. El Córdoba y el recreativo de Granada. Mucha gente, por cierto, en el estadio del Arcángel de Córdoba, dirigido por Iván Ania. Un jugador que brilló en el Oviedo, en su tiempo. Bueno, ahí tienen, el primer tanto del equipo cordobesista, el gol de Albarrán. parece que el portero va a poder hacer algo más, ¿no? Miren. Ahí tiene. Ese balón que le bota y le sorprende. Llegaría también en la primera parte el segundo tanto verde y blanco. Si no me equivoco, va a ser ese después de driblar al portero el tanto de Quique Márquez. No, ahí fuera de juego, previamente. Sí. Ahí fuera de juego, previamente. Bueno, aquí no hay bar y estas categorías son un poco... Ah, con la mano. Sí, por la mano, por la mano. Sí, 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 sí. Claramente, sí. Claramente, sí. El gol de Quique Márquez llegaría efectivamente en la segunda parte. No, ahí es una buena parada del portero. Una buena parada del portero. Llegaría en la segunda parte, en el segundo tanto del Córdoba. Sería en la otra portería. Ahí es una muy buena parada del portero recreativista. Va a llegar ahí, en ese lanzamiento, ahí llega Quique Márquez después de ese lanzamiento de córner para hacer el 2-0 en el marcador. Sí, se lo han otorgado a él, ¿eh? De córner directo. Adiós va a tocar finalmente un favor del... o el propio portero. El propio portero. Exactamente. Madre mía. El que se hace... el que se hace... el gol. Se suelda totalmente. Es un autogol. Eso es un autogol. Ahí tiene a ustedes. Este chaval no es el portero del juvenil que debutó con el grado en San Sebastián, ¿no? Estoy repasando a mi acciones. Sí, pero ha hecho dos paradas buenísimas. He repasado los goles, el resumen del partido, pero no he tenido acceso a más. Y luego, posteriormente, después de esa parada, llegará el... el tanto de cabeza, el tercero, por mediación de... Alberto Toril, que debe ser... debe ser hijo de Alberto Toril, el que pueda jugar del Castilla y del Real Madrid. Toril. Además, fue técnico del Córdoba. Toril, si mal recuerdo. Un eterno... Y entrenador del Real Madrid femenino, ¿no? Exactamente. Exactamente. Eterno candidato a subir a segunda edición, el Córdoba, ¿no? Ah, tienen buen equipo ellos. Lo que pasa es que en la primera federación hay mucha competencia, ¿eh? Cuidado. Sí, sí. Y me sorprendió el 1-3 que le metió... No lo va a tener fácil. El recreativo de Huelva al Castilla, ¿eh? En Madrid, en Valdebebas. No, el portero del recreativo estuvo jugando Paul Tristán. Sí, porque en todas las cosas, el primer portero del recreativo estuvo convocado con el primer equipo de Granada. No sabía exactamente dónde te decía el nombre, pero no sabía exactamente quién ha sido. El que había jugado inicialmente en el conjunto del recreativista. Bueno, en definitiva, derrota del del primer filial del Granada. Vamos a echar un vistazo a la tabla casi aleatoria. Rápidamente, para que ustedes lo observen por una situación del recreo. Bueno, pues, empieza a ser complicada en el primer puesto, en el último puesto de los que necesitarían en este momento de categoría. Cinco puntos para el recreativo, cuatro para el San Fernando, cuatro para el Collano, tres para Melilla y Atlético Baleares, que tiene un punto. Es que desciende en cinco. Desciende en cinco este año, sí. Eso es. Pone que decir que el Granada femenino perdió en los cármenes frente al Eibar. Vamos a echar un vistazo a cómo se encuentra la tabla de la Liga F del fútbol femenino español. Hay menos equipos, son 18 equipos totales. Granada después, bueno, tienen una victoria y una derrota. Y ahí, con una victoria, se encuentra en una mitad cómoda de la tabla clasificatoria. Bueno, tenemos más asuntos que han ocurrido este fin de semana. Vamos rápidamente a unas 1.500 personas han corrido durante este fin de semana con Aspace para conseguir un esoesqueleto pediático para atender a niños y niñas de 3 a 12 años. La alcaldesa de Granada, María Franca Razo, destacó que la jornada ha sido una fiesta a medio camino entre lo deportivo, lo lúdico y lo solidario. Casi 1.500 personas participaron en esa carrera, en esa carrera marcha, junto a la Federación Granatina Atención a personas con parálisis cerebral a Aspace para conseguir un esoesqueleto pediátrico con el que poder atender a niños y niñas de 3 a 12 años. La octava carrera marcha Aspace que ha conseguido batir todos los récords con un número de participantes que ha batido todos los registros de las ediciones pasadas. Y hay que decir también que tres medallas de oro, tres de plata y una de bronce han conseguido las gimnastas del Club Granada esta temporada. Jorge Iglesias, el concejal de deportes estuvo con ellas y destacó el aporte de promoción de la rítmica que este club desarrolla en nuestra ciudad. Desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada apoyamos al Club Granada de gimnasia rítmica y facilitamos el uso de las instalaciones deportivas que necesitan para poder desarrollar sus funciones. Tienen más de 80 deportistas, acaban en este año de conseguir siete medallas en los campeonatos de Andalucía y en breve acudirán a un nuevo campeonato de Andalucía donde van con mucha ilusión y con un trabajo bien hecho. Hay otro equipo. Bueno, gracias Manolo, me han hecho mucho de verte, querido Miguel Ángel, Don Ismael, Pepe, gracias por estar aquí. Bueno, hacemos una pausa y en un momento vemos la nueva derrota del Covillán Granada de Baloncesto. Bueno, lo que no puede ser no puede ser y en algunas ocasiones como esta pues ha sido imposible. Un equipo que encaja 102 puntos sin prórroga es prácticamente imposible. Es que ni en un partido de la NBA es imposible ganar un encuentro y eso fue lo que le pasó ayer al Covillán Granada ante Girona. Un equipo que empezó el partido que parecía que no, que parecía que no, pero que parecía que no, pero hizo una segunda parte espectacular y sobre todo un último cuarto que sacó de la pista a los de Palopín. Y bueno, y entre errores, precipitaciones, según Pablo, falta de concentración, etcétera, 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 de tres partidos, tres derrotas y el cuarto nos viene el domingo el Vasconia y que estamos hablando de palabras mayores. Yo no quiero hablar más de lo necesario y debido. El miércoles estará aquí el presidente y nos dirá qué es lo que está ocurriendo, si es que realmente ocurre algo o si esto realmente que está sucediendo es normal, debe de ser normal. Es verdad que el Girona parece que no, pero uno es el líder junto con el Real Madrid de la Liga CB y que tiene un equipazo. Ese señor que están viendo ustedes ahí es Kino Colón, un señor que ha sido campeón del mundo con España, que es un base de una experiencia, de una capacidad, de una calidad extraordinaria y que además se hinchó, lo metió todo. Eso también hay que mirarlo. Don Javier Espina, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Pedro, pues que Colón es que el tío jugó 21 minutos y metió 21 puntos con unos tantos porcientos de aciertos. Casi prácticamente sin fallos, en algún tiro libre y poquito más. Impresionante el tanto porcientos de aciertos de este señor y aparte los tres triples seguidos que pegó en el cuarto cuarto fue la puntilla que le dio al Coviran y es que pues aunque es el Girona y no este Marc pero es que tiene banquillo y los números lo dicen, ellos su banquillo metió 58 puntos y nuestros banquillos no llegaron a los 24 si no me equivoco. Hay que decir que ellos también lo metieron casi todo, también hay que ver la defensa, cómo está defendiendo, qué balance defensivo tiene el equipo granadino y seguramente no es el mejor. Bueno, todo eso lo achaca Pablo Pienga, lo le veremos como falta de concentración de sus jugadores. Bueno, vamos rápidamente, vamos por partes, vamos a echar un vistazo a la tabla de la Liga CB de los resultados que se han dado en una jornada que venía ya de una jornada en tres semanas el pasado martes, miércoles y jueves y ahí están observando que queda un partido pendiente entre Obradoiro y Zaragoza pero Bascone, el próximo rival de Granada ha sido superior a Bilbao, 90-72, ha ganado ese partido y Lucán de Murcia suma y sigue, magnífico equipo, hablan de la revelación de la temporada, 80-68 Tenerife o Nicaja que ha perdido en casa frente a Valencia, ojo a ese resultado, Juventud 89-75 para Gran Canaria, victoria del equipo que ya no ganó la pasada semana, Cobirán 91, Girona 102, alguien puede pensar, ha habido prórroga, no hubo prórroga, 87 para Andorra, 74 para Palencia, Berogán 85-89 para Manresa, ojo porque esos dos equipos son teóricamente equipos de abajo y serán rivales directos nuestros, y Real Madrid venció al Barça en el Gran Derbi 86-79, la tabla falta de los partidos de Obradoiro y de Zaragoza, bueno, es fácil pensar que el Cobirán está abajo como es natural, porque no tiene todavía victorias, está en la próxima jornada, ahí están viendo, el Cobirán recibirá el domingo a las 5 de la tarde al Basconia en el Palacio de Deportes de Granada. Bueno, dicho y visto eso, la tabla no la tenemos por ahí, si está por ahí me la ponéis ya para cerrar ese apartado y vamos a ver rápidamente el resumen, Javier, del partido ese minuto y medio posiblemente en el cual resumimos cómo fue el encuentro, cómo fue la derrota del Cobirán en Granada frente al Girona. Son las imágenes ya del Palacio de Deportes, un Cristiano Felicio que empezó muy bien, la verdad es que el equipo granadino comenzó muy bien el partido, Tomás son doblando ese balón para Pera Tomás y Chitán, que además tuvo una serie de triples consecutivos, que es la gran amenaza de este equipo, esa sí va a entrar por parte de Pera Tomás, que tiene la cruceta ahí en la esquina para meterla y a la media vuelta uno de los jugadores de la segunda, tercera unidad, incluso, Feyerup, jugador del Girona, que hace ese. En el tiro exterior, Granada en general estuvo bien, no hubo grandes ventajas para el conjunto catalán, las cosas como son, el partido empezó a estar un poco más duro en ese segundo cuarto, pero Granada rápidamente con los triples de Tomás o alguna acción interior lograba ponerse rápidamente de nuevo por encima aunque las diferencias no eran grandes, aparece Quino Colón, aparece Sergio Martínez, el jugador que iba a venir a Granada, Quino Colón hace un daño tremendo porque además de los triples mete canasta de dos que hicieron que su equipo se viene arriba, ahí tenemos el triple de Chitán, ahí Granada en el último cuarto ajusta las diferencias para llegar al desenlace final en la que Granada con ese mate de Kramer no está bien, ellos lo cogen todo, también los rebotes, yo creo que ahí el equipo empieza a bajar los brazos y se llevan el partido. ¿Girona es mejor que Granada? Sí es mejor que Granada, pero también juega mejor al baloncesto. Yo sobre todo creo que Girona lo que demostró es que tiene... Ahí tiene la tabla, ojo, hay solamente tres equipos que no tienen victoria, Cobirán, Palencia y Tenerife. Cuidado, ya está con uno Gran Canaria, Andorra, en fin, Breogán, Marresa, Unicaja, Zaragoza, Bilbao, Doiro, Doiro, Tienen una victoria por ahora, algunos de esos equipos poseen un partido menos en este momento. Es muy pronto, Pedro, para empezar a mirar quién está por debajo nuestra y empezar a hacer cábalas de salvarnos gracias a los que están peor que nosotros. Acuérdate del año pasado, lo hacíamos con el Betis y al final el Betis nos dio el sorpresón y nos tuvo hasta el último minuto. Girona muy bien, Javier. Girona muy bien. Diez jugadores, un banquillo muy bueno. Mira que no tiene amargasol y tal. Pero diez jugadores y cada vez que salía uno volvía a hacerlo igual que el que se había sentado, le daba refresco y volvían a jugar. Ganamos dos cuartos, el primero jugamos muy bien, ganamos el primer cuarto de cinco, si no me equivoco, me parece que fue un cuarto muy bueno que dio una expectativa y nos dio un poco de ilusión. El segundo, se pusieron las pilas y nos machacaron. El tercero, volvimos a ganarlo en parciales, el tercero, volvimos a ganarlo nosotros y el cuarto mejor ni mirarlo porque los números cantan. Somos el tercero de la liga en anotaciones, ya somos otra vez líderes en pérdidas, pero es verdad que nos meten muchísimos puntos, muchísimos puntos y que siempre en el cuarto cuarto es cuando nos machacan vivo. Yo creo que esto es un equipo competitivo incluso para plantarle cara a Baskonia el próximo domingo, pero bueno, vamos a ver porque yo no sé si en este momento Girona está por encima de Baskonia, Baskonia de Girona, no lo sé. Acaba de empezar la temporada, es verdad que no sabemos, lo que pasa es que es lo que volvemos a decir, el año pasado dijimos al principio de temporada, la ACB ya no son dos equipos, cuatro y los últimos cuatro. Este año se está demostrando por cómo va la liga, que van nada, tres o cuatro jornadas ya, es que la ACB ha vuelto a pegar otro apretón de nivelazo. Totalmente de acuerdo. y entonces hay que estar ahí arriba y hay equipos muy buenos. Ha vuelto a subir el listón, Granada lo ha subido porque es mejor equipo desde la pasada temporada, pero hay que aprender a ganar, no es suficiente con tener buenos jugadores o mejores jugadores, hay que jugar para ganar y posiblemente eso no es lo que esté haciendo en este momento el equipo granadino. Vamos a ver cómo lo ha visto Jesús Quero, don Jesús, ¿qué tal? Buenas noches, querido amigo, ¿cómo estás? Contigo en el estudio pero no quería dejar sin enviarte mi comentario sobre el partido de la jornada número tres entre Covira en Granada y Básquet-Girona. Nueva derrota de los pupuilos de Pablo Plín esta vez dando una imagen un poquito más preocupante y es que ha habido muchísimas lagunas defensivas, muchísimas lagunas de concentración que ha propiciado que Básquet-Girona se haga con un partido con un marcador demasiado amplio ya que ha estado muy igualado el partido durante todos los minutos hasta un último cuarto nefasto del conjunto granadino que ha permitido que el equipo gironí se vaya claramente en el marcador. Pero bueno, comenzó el partido con un Granada muy acertado desde la línea de tres un Girona con ciertos problemas a la hora de rebotear propia canasta permitió muchos rebotes ofensivos intentando correr siendo bien parado por Granada que cogió una renta algo al principio del partido pero que dejó por esas lagunas defensivas que hemos dicho y esas lagunas de concentración recortarse la diferencia. Ha habido un factor que ha condicionado muchísimo el partido y han sido las faltas personales de los hombres interiores de Comirán Granada. Tanto Cristiano Felicio como Evalda Skyris acabaron la primera parte con tres faltas cada uno también David Iriarte con dos faltas personales y Joe Thomason con otras dos faltas personales no en el interior pero sí un hombre importante. Esto condicionó el juego de Granada ya que al inicio del tercer cuarto a pesar de que Granada hizo muy buen tercer cuarto y consiguió una renta de 10 puntos de una manera bastante brillante hizo que Cristiano Felicio cometiera su cuarta falta personal el Evalda Skyris también cometió su cuarta falta personal y dejó al equipo de Pablo Pín sin un 5 claro estuvo Key One Chisman haciendo de 5 durante muchísimos minutos durante el tercer cuarto y durante gran parte del último cuarto y eso le dio a Girona la posibilidad de primero dominar el rebote y a pesar de tener superioridad en la zona no aprovecharla para romper el partido tuvo que ser Quino Colón Un abrazo fuerte don Jesús análisis correcto y profundo de lo que fue el partido nos queda solamente ver lo que dijo Pablo Pín al final del partido un hombre muy enfadado con el juego de su equipo y de sus jugadores Bueno creo que ha habido varios factores importantes a la cada hora del partido el factor pérdida hemos perdido 15 balones ellos 9 pero sobre todo ellos cada vez que nosotros hemos perdido un balón nos han metido una canasta y nosotros no el punto en contraataque es 0-14 y luego creo que el segundo detalle sobre todo ha sido nuestra falta de concentración y de capacidad de hacer acciones positivas seguidas cada vez que nos poníamos 4-6 arriba cometíamos dos errores de bulto de cosas que sabíamos que iban a pasar nos despistábamos canasta sobre todo en el primer tiempo que creo que ha sido cuando hemos sacado una pequeña diferencia al inicio del partido hemos metido algunos tiros buenos no hemos puesto si no se no recuerdo mal 10 arriba y bueno pues vas 10 arriba te equivocas en una situación defensiva que la vimos ayer y que la hemos hablado antes del partido triple me equivoco en una ayuda que no tengo que hacer triple pierdo un balón triple pero bueno al descanso no hemos ido con el partido igualado hemos hecho un tercer cuarto correcto anotando y luego otra vez cada vez que nos poníamos 4-6 arriba unos errores graves graves de bulto de estar de desconcentración de de hacer tomar decisiones totalmente erróneas fruto de la precipitación y de una velocidad que yo solamente la he visto en la NBA nada parecido una velocidad permanente constante una locura un juego alocado que no permite otra cosa y tirar todo el mundo de 10 metros yo sinceramente así no veo no veo llegarán las victorias lógicamente pues llegarán porque hay equipos más de nuestra liga a los que se le podrá ganar porque además este año el equipo es mejor pero yo creo que no ha encontrado su modelo de juego creo yo no sé cómo lo ve tenemos equipo tenemos un equipo ilusionante ha demostrado en los tres partidos que van este creo que ha sido el peor hasta ahora para mí ha sido el peor con diferencia pero creo que tenemos plantilla que tenemos equipo y el otro día Pablo lo hizo bastante bien en los momentos cruciales y esta vez pues bueno no sé la velocidad como tú dices esa falta de acierto y esa velocidad en el juego ese descontrol que decía el propio Pablo Pín ha propiciado eso es que nos meten muchos puntos en la pintura muchos puntos en la pintura y después nosotros en este partido cero puntos de contraataque y ellos nos meten 19 puntos de contraataque es decir bueno don Javier me alegro mucho de verte igualmente Pedro gracias por estar aquí bueno nos marchamos con la sonrisa siempre de dentadín vamos a a darnos una vuelta también con nuestro Subaru de Sport Automotion es que no quiero que se me olvide nada os recuerdo que en Motor 2 en la avenida Andalucía tenemos un magnífico Jeep Avenger un vehículo verdaderamente extraordinario que nos vamos a dar una vuelta por la Fiorentina Kiss que es todo un mundo para los niños es un restaurante pensado para que los padres fueran a disfrutar de la magnífica cocina los hijos y sus hijas también pero que a la vez ellos puedan jugar y eso pues lógicamente es muy importante y luego Puerta Bernina con esa altísima repostería por cierto en la Fiorentina la Fiorentina ya pueden ir preparando pueden ir reservando sus próximas comuniones y como os digo Puerta Bernina a través de sus diferentes establecimientos de la capital de la capital a las diferentes ciudades y pueblos de nuestro cinturón de Granada donde ya está Puerta Bernina ya se encuentra en Jaén es decir la alta repostería de Puerta Bernina para para disfrutarla y para saborear sus magníficos productos o magníficos pasteles nos marchamos por hoy seguimos mañana un abrazo fuerte muchísimas gracias por su atención y buenas noches Dentadent todos tus dientes fijos con implantes en sólo 24 horas a un precio inigualable mediante la técnica All on 4 rehabilitación completa de arcada con implantes y prótesis de carga inmediata tratamiento garantizado por escrito y precio cerrado todo incluido oferta válida sólo durante este mes 4.990 euros por arcada y opción de financiación hasta 36 meses sin intereses Dentadent tus clínicas granadinas de confianza Dentadent 100% granadinos Dentadent 100% de promoción La Fiorentina ha creado La Fiorentina Kids, un lugar especial para ti y tus hijos. Aquí los papás podréis disfrutar de un exquisito almuerzo y vuestros hijos se lo pasarán en grande en el parque que les hemos creado con un gran castillo hinchable interior. Personajes de animación, talleres y mil juegos puestos a disposición de tu hijo bajo la supervisión de nuestras monitoras. Ven a conocer nuestra Fiorentina Kids y si te gusta, ya sabes dónde celebrar el próximo cumpleaños de tu hijo. Restaurante Pizzería La Fiorentina, un lugar especial para toda la familia. La alta repostería granadina, la de siempre, la encontrarás en Puerta Bernina, en cualquiera de nuestros establecimientos repartidos por toda Granada. Para una buena degustación, Puerta Bernina es tu mejor opción porque de nuestro obrador salen productos de exquisito sabor. Expertos profesionales trabajan para conseguir lo mejor de nuestra repostería. Puerta Bernina sobran las palabras.